Te quiero a la colombiana, su gracia sin igual Hay en ella dulzura y su amor es de verdad Las costeñas con su ritmo, tan suave y original La payuna con sepelto, cuerpecito al caminar Y un cambio que a las he visto hermosas con un jazmín Y la linda bogotana me roban el corazón Te quiero a la colombiana, su gracia sin igual Hay en ella dulzura y su amor es de verdad Las costeñas con su ritmo, tan suave y original La payuna con sepelto, cuerpecito al caminar Y un cambio que a las he visto hermosas con un jazmín Y la linda bogotana me roban el corazón Hora que el sombrero se me mide ¡Suscríbete al canal de Public Radio! ¡Suscríbete al canal!